Hola hijitos, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Dios los bendiga y hoy día me levanté con unas ganas de prepararme un delicioso jugo de piña. Así que, ahí voy. Sube. Este es Bullet. Hi, Mugu. Tengo ya mi piña picadita en trozos. Le puedes echar al gusto. A mí me gusta bien, bien, bien espeso. Le pongo una taza pura de agua. Le voy a echar mi sábila. ¡Tarán! El tío lo he embogado. Le voy a echar mi sábila. Acá está. Listo. Ahora lo licuó. Y ya. Siempre me gusta echarle un poco de miel o algo de caramelo o algo de chocolate. La lata alrededor del vaso porque me motiva mucho. Y le tiro mi juguito delicioso de piña. ¡Wow! Esto es muy saludable. Es bueno para los riñones. Es un diurético. Y te ayuda también a bajar de peso. Porque cuando lo tomas, te mantienes como... Siente la sensación de estar con el estómago un poco lleno. Y no te da mucha hambre. Ya pa' qué. Aparte, es muy nutritivo. Que tengan un hermoso día. Y Dios los bendiga. Y no se olviden siempre de agradecerle a Dios sus desayunos. Y cuando se despiertan en las mañanas. ¡Bye! ¡Adiós! Inscríbete en los videos de La Mamá. Mamá, mamá, mamá. YouTube e Instagram. ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Gracias.